Y así, hoy que es 30 de agosto de 2022, es que ha quedado la presa de mi boca. Les voy a poner un video del antes y el después. Y así es como está. Y tenía que venir a verlo con mis propios ojos. Ya lo había escuchado, lo vi en las noticias, pero no había venido. Bueno, al menos ha servido para que hagan desazulbes. Ya se ven más profundos, se han estado excavando. Pero pues las personas de aquí se han perdido muchísima entrada de dinero. Ya ahorita me cobraron 50 pesos la entrada por carro que entre aquí. Y pues esto es lo que queda. Ahorita me acerco un poco más a ver cómo está el charquito de agua. Y si ustedes alcanzan a verla. Las cortinas, pues ya el nivel del agua está muy por debajo de donde debería de estar. Ya es una zona turística, pero es como llegar a ver una zona de desastre. Y cómo era antes, cómo está ahora. Imagínense, todo esto estaba lleno de agua. Y ahora lo pasamos caminando. Ahorita los veo cuando lleguemos al charquito que todavía me falta para llegar. Y ahora sí que estamos cruzando el barco, mamá, dices. Pero ¿por qué se secó? Yo a veces cuando no he tenido bombardeos días y me quedan muy poca agua, sí me da cosa. Pero pues ¿qué más hago? No quiero que se mueran. Así que aunque sea les echo un vasito de agua. Y miren, más para allá. Así que sigo caminando. Ya tengo un rato caminando. Ahora sí que estoy en medio de lo que sería la presa de la boca. Ya que la presa de la boca tiene menos de la mitad de su volumen de agua. Y aquí estamos en la presa de la boca seca. Como dice mi niña. Y bueno, pues como ustedes verán, la fauna que estaba aquí, los patitos se hicieron hasta la orilla. Así como todas las personas que pues hicieron sus embarcaciones a la orilla de lo que queda de agua en la presa. Vamos a acércarnos un poco más. Y así está como el desierto. El agua está toda resumida. Y pues así es que se ven los patitos hasta acá se hicieron. Hasta acá, hasta que ya me vine acercando, se empiezo a sentir la duración y la humedad característica de la presa. Vamos a acercarnos un poco más. Es que es por aquí difícil, muy difícil caminar. En esta área tan inestable. Y bueno, déjenme. Llego primero. Un poco de los árboles que están saliendo ya. Estos no son simple hierba, no es simple césped. Este ya es un árbol. No sé qué árbol será. Parece un tamarillo, aunque no creo que sea tan bonito. Es un árbol. Y por acá tenemos varios sauces. Este que está aquí es un sauce. Y más para acá, aquí hay otro sauce. Les voy a poner la foto de cómo es un sauce para los que no lo conocen. Pero pues aquí nos están saliendo muchos, muchos sauces. Porque había muchos sauces aquí grandes y ya están empezando a salir. Se sigue la presa sin agua. Bueno, ya hay muchísimas plantas aquí crecidas. Y esto es lo que queda de la presa de la boca. Y aquí los patitos están. Pues hasta acá se hicieron. Y bueno, pues quiero que lo vean, quiero... Bueno, yo no quería que nadie me lo contara. Y yo les cuento lo que estoy viendo. Que es muy triste. Y las personas que dependían de esto, pues ahora están batallando. Y solo pues esperamos que caiga una buena lluvia. Se dice que la presa se volvería a llenar apenas con dos huracanes. Del tipo del huracán Gilberto de los años 80. Y apenas así volveríamos otra vez a tener agua. Muchas personas han hecho rezos para la lluvia. Y les ha encantado a Dios cumbias para la lluvia, la virgen. Porque es triste ver esto así. Que pues nosotros allá estamos sin agua. Las plantas no tienen agua. O sea, la verdad es súper, súper difícil vivir sin agua. Y ya les he contado. Para los que no sepan, para los que pues gocen de tener agua en la llave de su casa, de su baño, de su cocina. Y no lo digo. Yo no quiero que a esto le pase a nadie porque no se lo deseo a nadie. Pero sí para que sepan, para que lo valoren. Para que valoren el agua que sale de la llave de su hogar. Y la cuiden un poquito más. Les dejo el video de cómo es estar sin agua. Cómo ha sido para nosotros estar sin agua en estos últimos meses. Y bueno mis amigos, ha sido por ahora todo. Gracias por estar aquí. Aquí un poco más de la fauna de la zona. Nos vemos en el siguiente video. Cuiden el agua. Y para todos aquellos que están como yo, que no tienen agua en su casa. Cuiden sus plantas. No dejen que se sequen. Nos vemos hasta la próxima. Y bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!